...al público también que nuestra queridísima Silvina Luna está internada justamente en el Hospital Italiano, está con respirador... Terapia intensiva con respirador. En terapia intensiva con respirador y bueno... Bueno, refrescamos un poco la patología, lo que le está pasando a Silvina, que hace muchos años lo vine contando, ella tiene un problema en su riñón, a consecuencia o sumado a otras causas, por lo que había sido colocado en su cuerpo. El betacrilato. Sí, que se discutía que no era, que bueno, eso la llevó a tener esta insuficiencia renal, está en diálisis, va varias veces por semana al Hospital Italiano, pero en las últimas horas se complicó y por eso está... Está esperando el trasplante, ¿no, Marcela? Claro, pero no podía estar... No estaba para el trasplante porque tenía una bacteria. Estaba contenta porque le habían encontrado la bacteria. La habían detectado. ¿Cuál era la bacteria? Estaba con mucha medicación, por suerte estaba contenta, y ella en un vivo de Instagram contó que habían detectado la bacteria, entonces la pudieron medicar, pero en las últimas horas se complicó y está en terapia intensa. Va a salir, va a salir. Va a salir, ojalá va a salir una mujer, además una luchadora joven. Sabemos que quien está a su lado es su hermano, la gente que la acompaña en todo, está en el hospital, como ya dijimos, el hospital italiano, y dice que está rodeada, está con mucha gente que la quiere, amigos, etc. Digamos que va ya casi para una década con esto, porque pasaron tanto tiempo, tanto tiempo. Después de lo del Otoque. Después de lo del Otoque, hay que saber, hay que averiguar, está la doctora Mariana Lestelle en línea, vamos a hablar con ella, le podemos hacer todas las preguntas. Tengo el micrófono abierto, un montón de gente que está hablando en el micrófono. No, y sería bueno que... Hola, Mariana, ¿estás ahí? Hola, Marcela. Hola, buenas noches para todos. Con esta triste noticia que nos parte el alma a todos, tan joven y con esta tragedia, desde hace tantos años que la está pasando tan mal. La está pasando mal. Y hay muchas dudas, muchas preguntas, Mariana. Por ejemplo, ella venía con algo congénito, y esto que después de la operación... Se desencadenó. Se desencadenó. Yo quería saber cuál es la patología de ella. ¿Cuál es la patología? A ver, lo que se sospecha es... Hay distintos tipos, trato de simplificarlo. Hay distintos tipos de metacrilato. Uno que se utilizaba para estética, que ya no se usa más, porque si bien se ponía en pocas cantidades y estaba probado por estética por el ANMAT, que es el organismo... Pero estética para la dentadura, era para odontología, no estética. En estética, en estética, Chiche. Para pequeños rellenos. Uno que estaba probado exclusivamente para estética. Y el otro es un metacrilato, que es como bien dice Chiche, que se utiliza como cemento. Claro. O en los dientes, o en las prótesis. Por ejemplo, en las prótesis de caderas, para cemento se utilizaba ese tipo de material. Entonces, el material que le pusieron a ella es un material que no estaba aprobado para uso estético en el país. Sí para otro uso médico, pero no para uso estético. Mariana Polino te saluda. Recordemos a la gente... Hola, Marcelo. ¿Cómo te va? Digamos que durante varios años ella intentó que se le sacara lo que se le había colocado y no se puede porque eso se va... ¿Por qué? ¿Porque se endurece? Se va metiendo en los huesos. Se va metiendo en los órganos. Está llegando al torrente sanguíneo. Claro. ¿Por qué hace? Como es un cuerpo extraño, hay como una reacción cicatrizal alrededor de ese cuerpo extraño y se forman lo que se llaman granulomas.